Miren compañeros, aquí es donde se inicia toda la movie de Jurassic Park, miren, aquí está, miren, ahí dice filmación, locación, y aquí está, me imagino aquí es donde se partió la viajita, y vean es esto, aquí se mira el océano, muy bonito. Las áreas, miren qué preciosas, es una idea de todo lo hermoso. Miren. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video